Amadísimas. Un podcast sobre vida y obra de escritoras italianas del siglo XX. Elsa Morante, Natalia Ginzburg, María Belonchi, Sibila Aleramo y Matilde Serau son nuestras amadísimas. Retratadas por la escritora Giulia Caminito por la voz de Camila Arguello y Eugenia Almeida. Amadísimas. Capítulo 3. Matilde Serau Decían de ella que tenía bigote, que era corpulenta y poco cuidada en su aspecto. La criticaban porque había escrito demasiado y se acaloraba en los debates. Pero sobre todo, a Matilde Serau habría que recordarla como la primera periodista italiana. Nació en Patras, Grecia, en 1856. Era hija de un abogado napolitano y de una noble griega de caída. En 1860 su familia volvió a Italia, a Nápoles, tras un distanciamiento ordenado por los Borbones, casa real del reino de las dos Sicilias. En Nápoles, Matilde estudió y se apasionó por la escritura. Su lazo con Nápoles fue fuerte y pleno. No hay barrio o esquina de la ciudad que Serau no haya atravesado y después ha escrito. Justamente, el libro El vientre de Nápoles, de 1884, es considerado entre sus obras más importantes. Un texto que hoy resulta todavía más actual porque es un ejemplo de un híbrido entre crónica y ficción. Nacido después de la epidemia de cólera que asoló a la ciudad, El vientre de Nápoles quiere ser un relato de la ciudad y de la gente que la habita, en respuesta al anuncio del entonces presidente del Consejo del Reino de Italia, Agostino de Pretis, de querer demoler los barrios más pobres de la ciudad. Es aún famosa la frase del político Hay que destripar Nápoles, es decir, tirar abajo las casas pobres del centro histórico para limpiarlo de la suciedad y de la enfermedad. Precisamente esos barrios, que hoy todavía sobreviven en Nápoles, eran el núcleo de su identidad y de su espíritu. Desde el juego del loto hasta la comida en la calle, desde los altares hasta los mercados regionales, Serao sacó a la luz la dificultad de quienes vivían allí y luchaban por sobrevivir y por su dignidad. Las ciudades, escribía Serao, necesitaban una cura diferente a la de la demolición. El pueblo napolitano, muy pobre y forzado a una vida de miserias, demostró siempre un espíritu de supervivencia increíble y un amor por lo bello. Sin embargo, la gente que vive en estos cuatro barrios populares, sin agua, sin luz, sin higiene, chapoteando en los arroyos negros, pasando por alto montañas de basura, respirando miasma y tomando agua contaminada, no es gente monstruosa, salvaje, ociosa, no es pesimista con la fe, no es sombría en el vicio, no se siente colérica en la desgracia. Este pueblo, por su bondad natural, ama las casas blancas y las colinas. Por ello, el día de todos los santos, desde Nápoles, toda la gente buena lleva coronas a los muertos, a la colina de Pollo Reale. Este pueblo ama los colores alegres. Está quien adorna sus caballos de carreta con borlas y flecos, quien se embellece con penachos multicolores los días de fiesta, quien lleva pañuelos escarlata al cuello, quien pone un tomate encima de un saco de harina para conseguir un efecto pictórico y el que ha creado un monumento de latón reluciente, madera pintada, limones perfumados, vasos y botellas. Un monumento que es una fiesta para los ojos, el puesto del aguatero. Este pueblo, que ama la música y la hace, que canta tan amorosamente y melancólicamente, tanto que sus canciones causan añoranza en el corazón y son la nostalgia más invencible para el que está lejos, tiene una sentimentalidad expansiva que se contagia en la armonía musical. No es, entonces, una raza de animales que se complace de su fango. No es, entonces, una raza inferior que opta por lo horrible entre lo feo y busca voluntariamente lo inmundo. No merece la suerte que las cosas le imponen. Apreciaría la civilización, dado que lo poquito que se le ha concedido lo ha asimilado inmediatamente. Merecería ser feliz. Matilde escribió mucho, es verdad, desde artículos de diarios y crónicas hasta cuentos para niños, desde novelas hasta anuncios de productos de belleza como cremas y corsés. Tuvo también la fuerza de narrar su experiencia de periodista en algunos escritos autobiográficos, describir fracasos, desgracias, las terribles dificultades económicas. Para ella, el periodismo era una misión, una pasión inagotable. Su escritura no tenía límites y muchos pensaban que era indiscreta y la consideraban molesta. También su marido, Eduardo Scarfoglio, era periodista. Ella y Scarfoglio se habían conocido en Roma cuando Matilde era joven. Eduardo había criticado ásperamente su primer libro, Fantasía, de 1883, y de esa crítica nació su relación. Los dos compartían vida privada y trabajo, fundaron varios diarios, entre ellos Il Matino, de Nápoles. Tuvieron cuatro hijos, pero más tarde se separaron después de un terrible escándalo. Una cantante llamada Gabriela fue amante de Scarfoglio y tuvo una hija con él. Puesto que el hombre no quería dejar a Serao, Gabriela fue a suicidarse a la puerta de su casa, dejando allí a la niña recién nacida. Ya alejada de Scarfoglio, Serao fundó por su cuenta el diario Il Giorno, encontró otro compañero y tuvo una última hija a los 48 años. Entre sus numerosas obras se encuentra la colección Picole Anime, de la cual es parte el desgarrador relato Canituquia, sobre una niña maltratada y solitaria que se hace amiga de un cerdo llamado Cicoto, en el campo napolitano. Canituquia, chillando aún por los golpes recibidos, con los pies descalzos, recogiendo su trapo de tela roja, se dirigió hacia la calle Líbera. Caminaba mirando a derecha e izquierda por los arbustos, por los campos cultivados, llamando a Cicoto en voz baja. Lo había perdido volviendo a casa, no se había dado cuenta que Cicoto ya no la seguía, pero en la noche no distinguía nada. Caminaba mecánicamente, deteniéndose cada tanto a mirar sin ver. Sus pies desnudos pasaban a ser de color pulmón por el frío de un invierno completo. No sentían más el suelo que se volvía helado ni las piedras donde tropezaba. No tenía miedo de la noche, del campo solitario. Únicamente quería encontrar a Cicoto. Cerao murió en 1916 en 1927 mientras estaba escribiendo y trabajando. Un tiempo antes, había sido candidata al premio Nobel, pero no lo ganó. Ese año, de hecho, fue otra italiana la que lo ganó, la escritora Gracia De Leda. Imagino a Cerao con las botas bien calzadas en los pies, un sombrero en la frente, mientras recorre los barrios de menos recursos de Buenos Aires en búsqueda de historias para contar, para hacer entender a quienes gobiernan lo que la gente realmente necesita. Podría entrar en un kiosco y comprarse una cerveza y el diario de la mañana para comenzar bien la jornada. La traducción del guión estuvo a cargo de Paula Micucci. Los pasajes citados en este episodio corresponden a los libros El vientre de Nápoles y Canituccia. Traducción de Paula Micucci. Amatissime es una coproducción de la Universidad de Cultura de Córdoba y de servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. En las narraciones Eugenia Almeida. En los relatos Camila Arguello. Eugenia Almeida le pone voz a las escritoras. Julia Caminito escribe sobre escritoras amadísimas.